Vivo el universo, vivo el jefante, vivo el jefín, vivo mi carita, vivo mi marido, vivo a Diosito, que me afecte en mí. Vivo las ostreas, vivo el universo, vivo el elefante, vivo el cancín, vivo mi carita, vivo mi marido, vivo a Diosito, que me hace feo. Vivo el universo, vivo mi carita, 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 vivo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!